...acto de inauguración del área de Benavent. Contamos con la presencia del señor alcalde y miembros de la Constitución Local. Agradecemos al señor alcalde el esfuerzo que ha realizado en esta área. Y por supuesto, todos nosotros, no es de otra manera, divulgáis la misma y que ella vaya funcionando como se merece. Agradecemos al señor alcalde y miembros de la Constitución Local. Disculpas por la demora en la realización del área de autocaravanas. Y a pesar de que les decimos disculpas, sí que en este caso les pedimos que ahora sí que confíen en nosotros, que evidentemente vamos a seguir no solamente creando esta zona de área de autocaravanas, sino que la vamos a ir mejorando poco a poco, también con su ayuda, sobre todo con la ayuda de la Asociación Castellano y Leonesa de Autocaravanas, a las que evidentemente, y en la figura de su presidente, quiero darle las gracias en el día de hoy por darnos la visibilidad y todo el apoyo en la realización. Muchísimas gracias a todos y cada uno que formáis parte de esta asociación. Creo que el lugar es idóneo. Lo comentábamos también con el presidente. Nos gusta mucho dónde se ha instalado esta área de autocaravanas, no solamente por el entorno, sino por cómo se llama esta calle, que se llama Víctimas del Terrorismo, y nos parecía muy importante que todas y cada una de las personas que pasasen por Benavente también tuviesen siempre en el recuerdo, lamentablemente, aquellas víctimas que fallecieron como consecuencia de los actos terroristas y que afortunadamente llevamos más de una década desde que desapareció ETA. Pero es bueno mantenerles en el recuerdo porque la democracia española quizás tenga uno de sus mayores pilares en esas víctimas que lucharon por la democracia en este país. La zona admite, como están viendo todos ustedes, y sobre todo gracias a su visita, pues cerca de 70 autocaravanas en el entorno. Bueno, pues ojalá seamos capaces y lo intentaremos de cara a los próximos años, especialmente en el próximo año 2023, en hacer una nueva zona de expansión de esta zona de autocaravanas, donde se pueda no solamente tener más espacio, sino sobre todo más y mejores servicios para que el área de autocaravanas de Benavente haya venido no solamente para quedarse, sino para consolidarse, pero sobre todo para prestarles a todos y a ustedes el mejor servicio posible y sobre todo, y les voy a pedir un último favor, que hablen bien de nuestra ciudad, que hablen bien de nuestro entorno, que hablen bien de nuestra comarca. Así que gracias por haber venido, por compartir en el día de hoy y espero verles muchos más días compartiendo estancia con nuestros vecinos y vecinas en Benavente. Muchas gracias a todos. Va a hacer entrega nuestra compañera Lourdes, de nuestro logo representativo. Muy bien, muchísimas gracias. Lo guardaremos, José, lo mismo que lo quieres tú, pero se va a quedar al ayuntamiento. Bueno, lo voy a compartir con alguien que ha trabajado muy mucho por este dedo de autocaravanas. Creo que hoy también merece recoger el testigo, porque yo soy el representante, pero el trabajo de verdad lo ha hecho en este caso. Mucho gusto. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué os parece la zona esta de Benavente? Pero fenomenal, ¿eh? Además, a mi, yo no le conocía nada más que de paso, la verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido gratamente porque yo no tengo vida. La zona peatonal nos ha gustado muchísimo, luego tenéis un buen comercio, tenéis un buen comercio aquí. Sí, sí, la verdad que a mí, desde luego, me ha sorprendido gratamente. Bueno, entonces... El pueblo. ¿Pensáis repetir? No lo conozco. Sí, sí, repetiremos. Lo sabemos pasar muchas veces, porque, oye, según vas a Galicia o tal, pasas por la carretera, pero lo que es entrar, entrar, no habíamos entrado. ¿No habéis entrado nunca Benavente? No. La verdad que no. Hace muchos años sí que hemos pasado, estuvimos comiendo en un restaurante y tal, pero tampoco... Pero fue una visita de una comida y... Sí, de una comida por algo, no me acuerdo exactamente. Pero ayer la verdad que nos gustó mucho lo que es una zona peatonal y hemos visto que el comercio es un buen comercio para... Bueno, imagino que esta zona también se vivirá de los pueblitos de la comarca. Sí, es una zona que depende mucho de la comarca y el que, bueno, el comercio está un poco en declive como es en general. Porque nosotros que somos de Palencia, en Palencia también está pasando. En todos los sitios, pero bueno, es una zona comercial. Venimos de provincias muy pobres. Palencia, Zamora, yo creo que son hermanas en ese sentido. Sí, sí, sí. Estamos un poco dejados de la mano de Dios, yo creo. No sé, pero yo no sé, Benavente a mí me parece que sí que tiene vida, ¿eh? Sí, bueno. Al saber que por lo menos es la impresión que se causa. Sí, sí, yo me llevo, por lo menos me llevo esa impresión de que es un pueblo que tiene vida. Me ha gustado muchísimo, no le conocía. Bueno, pues no os entretengo mucho porque... Y luego pues hay que el ayuntamiento, fenomenal, que no creas que en todas partes nos reciben como nos habéis recibido en Zamora. Porque la gente se piensa que autocaravana, pues no sé, todo lo dejamos tirado, todo mal y no es así. Y luego también la gente piensa que porque tengamos un aparato de estos que tiene un coste importante, pues que vamos en plan de ahorro. Y no es verdad. Porque nosotros, por ejemplo, hoy nos dais la comida, pero mañana vamos a comer aquí en un restaurante. O sea, no crees que a la mucha gente no hacemos vida. Y todo el mundo que sale, como yo digo, no gasta el que no sale. Cuando sales, gastas. Ayer hemos estado por ahí, hemos estado cenando un poquitín, hemos comido y tal. Y esta tarde iremos también y mañana ya hemos cogido el restaurante para ir a comer. O sea, que al final, pues oye, todo el mundo que tenemos autocaravana, al final el que gastas, está claro. Sí, es un turismo que mueve, yo creo que sí, que mueve la economía de donde vamos, precisamente por lo que dice mi marido, que cuando sales, pues gastas. El fin de semana pasado estuvimos en Burgos, que no conocíamos Burgos, la catedral, que tuvimos la mala suerte que estaba cerrada, por cierto, pero ya fuimos, compramos ropa, a mis nietos, tenemos dos nietos, ya les compramos ropa y luego según veníamos decíamos, mira, íbamos a pasar el fin de semana y al final hemos gastado, pues no sé si gastamos lo que fuera, pero al final gastas, está claro. Entonces, bueno, pero hay gente que tiene el concepto de que esto... Se asustan un poco. Que no se gasta, pero sí realmente... Sí, hombre, yo creo que son además automóviles que, bueno, requieren también un cierto nivel adquisitivo, no son tan baratos, entonces... No te cuento que un aparato de estos, hoy de media, de 80.000 euros en adelante. O sea, a mí ya me... A nosotros ya nos costó ese dinero hace 6 años, hoy está valido bastante más, yo creo. Pero vamos, y luego no solamente es la inversión del aparato. Hay gente que, yo tengo donde meterla, pero hay gente que está pagando, el amigo mío este, está pagando 65 euros todos los meses por meterla. Hay un seguro, hay un rodaje. Por guardarla en una coche. Que luego no vas a escatimar en otras cosas. Claro, en otras cosas, no, vamos, es así. Entonces, prácticamente haces... Nos habéis acogido muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos a Benavente, me alegra de que os guste y que os veamos otra vez por aquí. Volveremos, volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!